...que te escribirá canciones, inspiradas en nuestro amor Que regalando tus flores, dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo, en donde brillabas tú Y creo que esté feliz Ahí estamos, 37 minutitos, pasaron ya las 11 de la mañana en todo el país ¿Qué iba a decir, Charlie? No, ya estaba en vivo, ya estaba en vivo, llevamos a sordearlo Ah, no, no, pensé el tema de la música que me iba a decir algo Américo es el que canta, el tema te vas No, quedate, quedate porque ya vamos con el sorteo ¿Por qué no revuelve? Muchos llamados, muchos mensajitos Son dos entradas, así que son dos sorteos que vamos a estar haciendo Ya estamos en vivo por el Facebook Live también Live y por el canal de Twitter Y este sorteo en vivo de las entradas para la cena de los bomberos voluntarios A ver, deme un cachitito Lo ganó Marcela 811 Marcela 811 Ya le paso a la gente de la producción el número de teléfono de Marcela 811 A ver si nos podemos comunicar con ella Ahí ya lo tiene, Marcela 811 Se ganó una de las entradas, deme las dos entradas Ahí están, bueno Ya no alcanzó con una copita de caña con ruedas Se llevaron la botella los muchachos Se ve que están queriendo ahuyentar varios males Marcela 811 Vamos con el otro Vamos con el otro Revuelva bien usted Mire, ahí estamos en plano abierto Charlie, mire para este lado acá Ahí saca un cuponcito Ahí estamos Ahí estamos Y Mirta 965 Ah, un número de teléfono que parece que no es de acá Pero bueno, Mirta 965 No sé si Mirta fue una de las que llamó y mandó el mensaje de audio De tanto que tuvimos Bueno, vamos a ver Ya la estamos llamando también a Mirta 965 Sus tres últimos números del documento Si la gente está escuchando y sabe que ganó Bueno, también puede comunicarse antes con nosotros Pero bueno, ahí los tenemos Marcela 811 está llamando ahí Ya también me parece que ellos toman y a mí me afecta Ahí está la cosa, ellos toman y a mí me afecta Marcela 811 Te estamos llamando Marcela Atende Marcela por favor Si no vamos a tener que ir al sorteo nuevamente Pruebe de vuelta ¿Le parece? Le damos un tiempito a Marcela 811 Que ganó la entrada para la cena de los bomberos Y Mirta 965 Primero la llamamos a Marcela Y después la llamamos a Mirta A ver si podemos hablar con Marcela Hola Hola ¿Hablo con Marcela? Hola Hola Bueno Hola, Marcela Sí Ella habla Ah, vos estás con la radio ahí encendida Ah, bueno Marcela Ah, bien, bien Entonces sabés quién te llama Te ganaste la entrada para la cena show de los bomberos voluntarios, Marcela Muy bien, gracias Ahí está, un poquito de ánimo Marcela, decime cómo es tu apellido Delgado Delgado ¿De qué barrio sos? De Villanueva De Villanueva Nos escuchás habitualmente, nos seguís por redes sociales Por el Facebook Ah, por el Facebook Bueno Bueno ¿Habías ganado algo antes vos, Marcela? Sí, ya había ganado y ahora comencé bien el medio agosto Ah, mirá qué bien Tomando caña con ruda Tomando caña con ruda Arrancaste así Y ahora Te ganaste la entradita Para la cena ¿Qué habías ganado anteriormente? Un almuerzo ¿Dónde? En la catarata en el parque Ah, en el parque nacional ¿Y? Sí, fue hace muchos meses ¿Y qué tal? ¿Fuiste? ¿Almorzaste? Sí, fue con mi esposa y mis hijos ¿Y te atendieron bien? Excelente Bueno Excelente Esa es la mejor promoción, ¿no? Te ganaste el almuerzo en catarata Fuiste, te atendieron re bien Qué bueno Y ahora, bueno, esta cena Ya hiciste el almuerzo Ahora tenés la cena, ¿eh? Completito con nosotros Muchísimas gracias No, por favor Gracias, Marcela Te esperamos en la radio Ya te va a hablar la gente de la producción Para que te diga cómo hacés para hacerte la entrada Es así vas a tener que venir acá A la radio A la calle Pasaje Ríos Y calle Paraíso En el barrio Almirante Brom Dale Perfecto Gracias Un besito Gracias por participar, ¿eh? Y feliz agosto Chau, chau Bueno, ahí la teníamos Ah Ah, ¿tiene otro número, Mirta? Sí, sí Ese número tiene que ir para llamar ¿Y este número? Ese número Con ese número Ah, nos mandó un mensaje recién Mirta Sí, sí Y ya se está Lo estamos Y claro Tiene uno para mandar mensajes Y otro para recibir llamadas Así que estamos Situado sobre República Argentina Altura 84 Bien Farmacia Cataratas 2 Sobre República Argentina Eh, hoy es la farmacia que está de turno Eh, estamos llamando a Mirta 965 Mirta 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 Buen día Hola Hola, Mirta ¿Cómo te va? Todo bien Bien, ¿sabés quién te habla? Sí, sí Escuchando el programa Bueno, Mirta ¿Cómo es tu apellido? De Lima De Lima Sí Bien Mirta ¿Tomaste caña con ruda hoy? No Yo no tomo Ah, no, no tomás Mirá, vos está igual que da Es que acá Que Charlie Al final terminó Confesando que el tipo Se había tomado tanto Que tiene el tanque seno Por eso ya no toma más ¿Eh? No, no Yo no O sea, respeto la experiencia Pero yo, o sea No, no, no No es de tu agrado Bien Bueno, perfecto De última te podés pegar Un baño con ruda Para completar ¿Viste? Decís No tomé la caña Me pegé un baño con ruda No sé si vale o no vale ¿Viste? Mirta ¿De qué barrio sos? Soy del barrio Las Leñas Barrio Las Leñas ¿Y qué hay? ¿Unos chiquitos jugando por ahí atrás? No Yo estoy en mi trabajo Ahora estoy trabajando Ah Bien, bien, bien Entonces no te molestamos más Mirta Te dejo en contacto Con la gente De la producción Para que te explique Cómo haces para retirar la entrada Te agradecemos muchísimo El hecho que hayas participado Te mandamos un beso grande Y un feliz agosto Igualmente Dale, gracias Mirta De Lima Y Marcela Delgado Ganaron las entradas Hoy Para la cena Show De los bomberos voluntarios Así que Muy bien Felicitaciones a ellas Y bueno Ya quedó registrado En el Facebook Live Esta transmisión en vivo Igual ya vamos a estar publicando En nuestras redes sociales Quienes son Los ganadores De este sorteo 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 De este sorteo